Hola, soy Ana Lucía Salinas, estudio la carrera de arte contemporáneo y pues mi trabajo habla mucho sobre lo autorreferencial, es como más de traumas de la infancia o cosas similares o lo que estoy viviendo en el momento. Entonces esta pieza, Traga mi tierra, es justamente sobre una vivencia que me pasó hace un año en el que tenía, siempre tenía como esta costumbre de llorar y de la nada no supe gestionar mis sentimientos, mis emociones, entonces ya no pude llorar y tuve un acúmulo de llanto entonces esta pieza habla justamente sobre esto, sobre el acúmulo de emociones entonces lo que hago yo es usar la tierra como este material, pues la tierra me traga pero en realidad yo me estoy tragando la tierra, es como algo invertido, pues yo me estoy haciendo pues este daño de no expresar lo que siento y pues simplemente estoy guardándome todo entonces por eso uso la tierra y por eso me como la tierra entonces la tierra me traga me traga la tierra me traga la tierra me traga me traga la tierra me traga me traga me traga me traga Entrada, entrada, entrada. Entrada, entrada, entrada. Entrada, entrada. Entrada. Me traga. Entrada. Me traga. Me traga. Me lleva a lo profundo, donde todo es oscuro, donde todo me estalla. 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 Me lleva a lo profundo Donde todo es oscuro Donde todo me estalla Me estalla Me estalla Me estalla Me estalla Me estalla Todo es oscuro Todo me estalla Me estalla Me estalla Me estalla Me lleva a lo profundo, donde todo es oscuro, donde todo me estalla, donde todo es oscuro, donde está ya, donde está ya, esta ya, esta ya… ¿Cuál es la experiencia de la performance? Es emocional, ¿no? Todo sale muy real y por eso me gusta mucho hacer performance y expresar todo lo que guardo. ¡Gracias! ¡Gracias!